...ha dado positivo. Bien, hay una imagen que muestra a Loan en el caballo con su papá, que es el momento en el que el papá lo está llevando a la casa de la abuela. Para mí es un dato también raro, si se quiere. Ahí lo vemos. Es el dato de que el nene no iba nunca a comer a la casa de la abuela. Ignacio. Sí, bueno, a ver, hay otra cosa también que surgió en las últimas horas. La abuela dijo que no conocía al marino retirado y que a la funcionaria había tenido algún tipo de trato porque eran familiares, lejanos, y además la funcionaria le había hecho una gauchada tremenda que era conseguirle un pozo de agua en un lugar donde hay muchos problemas con el agua y que por lo tanto había cierto agradecimiento. Y ahora se comprobó de que había un conocimiento, hay fotografías donde se los ve a los tres juntos. Todo eso está en investigación. Todo eso está en investigación plena. Plena, plena. A esta altura se está dudando de todo el mundo. Y Ignacio, ahí estamos viendo la imagen del papá de Loan con el nene a caballo. Y la pregunta es, entonces, ¿quién organizó ese almuerzo? ¿Quién puso el dinero? Porque había mucha gente ahí y vemos que esta abuela es una persona muy humilde. Sí, bueno, es otra de las cosas que llama la atención, que llama muchísimo la atención. Mirá, ayer tres funcionarios judiciales, Luis, con los que vinimos conversando mientras viajábamos de Buenos Aires, me dicen, mirá, acá no tenemos la menor duda de que esto fue todo preparado. Lo que pasa que además se sumaron cuatro fotografías, que son cuatro fotografías de las cuales nosotros tenemos una que no se publicó hasta ahora y que la vamos a mostrar. La dejo para el final, a esa fotografía. La primera fotografía... Estamos viendo la foto de los niños. Esta no la habíamos visto nunca. Bueno, esta fotografía la estamos publicando por primera vez. Esta fotografía no se vio en ninguna red social, no se vio en ningún diario, no se vio en ninguna agencia de noticias, no se vio en la televisión. Esta fotografía se la estamos mostrando por primera vez en Mediodía Noticias y tiene que ver con lo siguiente. Esta fotografía es una fotografía de la mesa donde estaban todos los niños y no estaba Logan. Aparte estaban. En otra mesa de al lado, aparte. El abogado del papá de Logan dice... Logan estaba en la mesa principal. El abogado del papá de Logan dice... Ojo, porque a esta fotografía, y algunos peritos creen lo mismo, hay que mirarla con atención. Porque quizás el objetivo era un niño, llevarse un niño. No necesariamente a Logan, llevarse un niño. Pero no es raro que estén todos menos Logan. Está esta fotografía... Bueno, a ver, me pongo de los dos lados de la vereda. Foto esta que estamos mostrando, llevarse un niño. Voy a las otras tres fotografías. Foto número uno, toda la gente sentada. Y en la foto que ustedes ven a los adultos sentados, está Logan y hay dos niños más. Dos chicas. Una derecha y otra izquierda. La segunda fotografía, que es más rara todavía, es Logan solo. Que la saca una prima, una hija del tío. La otra foto, la tercera foto, es la foto que también la saca otra prima, que es la mamá de ella, Milapi, la esposa del tío, caminando de espalda con Logan de la mano por el camino que va en la ranja. Todavía está detenida. Y la cuarta foto es esta que nosotros mostramos. Ahora vamos a... No, Milapi no está detenida. Ah, no está detenida ahora. Milapi queda libre, no está detenida. Vamos a la foto donde está Logan. Vamos a repasar esta foto, Ignacio. ¿Quién es quién? A ver. Ahí la estamos viendo. ¿Quién es quién en esta foto, Nacho? Tenemos Carlos, que es la persona más complicada, podríamos decir. ¿Tú, Nacho? Audelina. Sí, sí, la Audelina. Después lo vemos a Logan, al lado de José Peña, el padre, que ahí le está señalando algo. Y todos, vos fijate que todos están mirando al nene, el único niño en la mesa. Sí, está Catalina, que es la abuela de Logan. Está Victoria, al lado, que es la amiga, supuestamente, la amiga de Catalina. Está detenida. Está detenida. Y enfrente tenemos a Daniel Ramírez, que es el amigo de Antonio, que sí está detenido. Mónica Millapi, que ya no está detenida, como nos decía recién Ignacio, ¿ves? Esta mujer estuvo detenida, pero después de declarar fue liberada. Y Antonio Benítez, que es el tío de Logan, que sí está detenido. Y que, según vos, Ignacio, también está complicado. Porque los tres de la mañana declararon. A ver, Nacho, no se está escuchando. Está muy complicado. Sí, sí, lo que pasa es que me están hablando a teléfono, auricular, todo. Tranquilo. ¿Me puede repetir la pregunta? Hablamos de las complicaciones de Antonio, el tío, porque además yo ahora asocio su perfil de Facebook con la posibilidad de que pudiera estar involucrado en algún tipo de organización que se dedique a la trata. Vos fijate, que vos lo señalaste el viernes pasado, este hombre mostraba niños. Sí, bueno, fue una de las primeras cosas que nos llamó la atención con Carolina Allen cuando Carolina empezó a ver las redes sociales en nuestra oficina de producción del tío de Logan. En ese Facebook aparecían imágenes de distintos niños que no era Logan, que no eran sus propios hijos, que eran niños generalmente vestidos con ropa de campo, vestidos de gaucho. Y los comentarios eran qué hermoso gauchito, qué bomboncito, qué hermosura. Y había otras personas que comentaban ese tipo de cosas. Y era realmente extraño ver en un perfil de un adulto fotos que no tuvieran que ver específicamente con su vida, teniendo en cuenta que el tío Antonio Benítez es un trabajador rural, que tiene antecedentes de avijeato, se dedicaba a la doma, pero era raro los comentarios en un perfil donde no mostraba su vida cotidiana, sino que había exposición de muchísimos...